México y Puerto Rico han sido históricamente el hogar de muchos campeones. Estos campeones han estado en la garganta del uno al otro durante décadas, ningún guerrero mexicano logró pasar por las filas profesionales sin encontrarse con un boricua rudo en algún momento. Comenzó con Carlos Zárate y Wilfredo Gómez. Luego continuó bajo Héctor Camacho y Julio César Chávez. Esta rivalidad de sangre caliente ha visto una guerra clásica tras otra. Pero nunca ha sido tan caluroso como el polémico par de guerras entre el campeón puertorriqueño Miguel Cotto y el tornado de Tijuana Antonio Margarito. El ascenso de Cotto a la cima se construyó a partir de una elección estilística inusual. Miguel Cotto es zurdo, pero contrariamente a la sabiduría imperante, pelea con su mano de poder hacia adelante. Esta extraña decisión fue una compensación, mientras que su mano derecha se volvió peatonal en comparación con otras. Su gancho izquierdo y lo más importante, su jab, tenían más pop del que los oponentes estaban acostumbrados. Miguel construyó una reputación como un peleador técnico sólido, con una de las manos líderes más duras del juego. Su ataque ofensivo era organizado, mientras se abría paso a través de las filas. Su disparo en el hígado resultó ser su golpe más fuerte de todos. Cotto se abrió camino hasta los 140 luciendo duro y técnico, incluso después de dar el salto al peso welter. Antonio Margarito era enorme para el peso vuelter. Medía casi 6 pies de altura y luchaba con un estilo áspero y agresivo que se basaba en una presión implacable, respaldada por estándares interminables. El propio Margarito también tenía un estilo inusual. Es raro ver a un luchador alto como Margarito, a quien realmente le encantaba pelear por dentro como lo hacía él. Antonio hizo que los luchadores nadaran en las aguas profundas, sabiendo que la mayoría se ahogaría a su ritmo. Cuando los dos se conocieron en enero de 2009, el mundo anticipó otro capítulo muy disputado, de la rivalidad entre México y Puerto Rico. Cuando sonó la campana Miguel Cotto salió usando movimiento lateral, y combinaciones nítidas construidas con su mano principal. Rondas pasaron con Miguel iluminando el enjambre mexicano Larguirucho. Hasta que el cardio de Miguel finalmente comenzó a desgastarse, Margarito mantuvo su ritmo agotador, y pronto Miguel está luchando por mantenerse al día. Margarito siguió su ataque. Margarito siguió su ataque. Fue en el decimoprimero asalto, con la cara como una fresa podrida, que Miguel Cotto fue finalmente convencido de arrodillarse, y quedarse en el decimoprimero asalto. Fue la pelea del año 2008, y un clásico moderno. En la celebración posterior a la pelea, se tomó una foto inocua de Antonio Margarito celebrando con los guantes quitados. Algo se ve claramente raro con la envoltura en su mano izquierda. Antes de la próxima pelea de Margarito con Sugar Sun en Mosley, el entrenador de Mosley notó algo sospechoso en sus envolturas de manos, y exigió que se volvieran a envolver. Antonio luchó contra Mosley con las manos limpias. Los golpes que obligaron a Cotto a ceder terreno parecieron rodar fuera de Mosley. Sanne le dio una paliza, lo destruyó con un knockout en el noveno asalto. Las envolturas de Margarito fueron tomados por la comisión, y se descubrió que estaban cubiertos con un polvo similar al yeso de París. El polvo de París se endurece cuando se moja y se convierte en un yeso. Margarito y su entrenador fueron suspendidos en espera de una investigación. El entrenador de Margarito admitió haber cometido un gran error. La investigación encontró que Margarito no sabía sobre los guantes, pero lo suspendió por un año de todos modos. Después de sentarse un año, Margarito parecía el mismo boxeador en contra de Roberto García, por lo que es arrojado de nuevo al tanque de tiburones. Margarito fue por un cinturón vacante y un demonio filipino hambriento. Pacquiao puso una de las palizas más legendarias de la era moderna a Margarito. No pasó mucho tiempo antes de que el ojo de Margarito se pareciera a una hamburguesa. Fue mucho más profundo que eso, Manny rompió su zócalo orbital. Asalto tras asalto jugaron a tocarse, pero eventualmente Antonio Margarito fue completamente destruido. Recibió más de 400 golpes en un hueso ya destrozado. Margarito fue de alguna manera lo suficientemente duro como para perder por decisión. Se programó una revancha con un Miguel Cotto fríamente furioso. En el periodo previo a la pelea, se les pidió a los dos que se sentaran y discutieran el tema. Lo que comenzó como una rivalidad nacional amistosa, ahora era amargamente personal para ambos hombres. Durante la sesión, se apegan el uno al otro. Una combinación de la controversia y el increíble esfuerzo en su primera pelea, azotan al mundo del boxeo en un frenesí. Cuando suena la campana, el Madison Square Garden explota. Doblemente así, ya que Miguel pasa la mayor parte de la primera ronda separando a Margarito. Margarito aplicó su presión habitual, mientras que Miguel cambió su plan de juego. Apoyándose en su mano derecha para hacer el daño temprano. Margarito volvió a pegar duros tiros al cuerpo, pero Miguel estaba superando con solvencia al hombre más grande. Mantuvo a Antonio girando y corriendo en combinaciones. Margarito marcha hacia adelante totalmente indiferente a ello. Incluso cuando el ojo de Margarito se deterioró, el mismo ojo que Manny aplastó anteriormente, siguió adelante. No le importó particularmente a Antonio Margarito, se comió los golpes, sacó los brazos y volvió a acechar hacia adelante. Entre rondas, el médico fue llamado para mirar el ojo obviamente roto de Margarito, y cancela la pelea al final de la novena ronda. Margarito, que lento, pero cegueramente había comenzado a voltear la pelea, parecía sinceramente decepcionado. Es posible que el mundo nunca sepa si la primera pelea fue en el nivel, y el segundo cortado por el fantasma de Manny Pacquiao. Mientras Miguel admira su trabajo en una entrevista después de la pelea. Margarito se vio obligado a retirarse debido a la lesión, y esta es la historia de Antonio Margarito y Juan Miguel Cotto. Si llegaste hasta aquí, solo quiero agradecerte por verlo, espero que les haya gustado el vídeo. Mi nombre es Cristian y bienvenido a mi canal boxeo interesante. Si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte a mi canal. Una vez más, muchas gracias por verlos y ojalá, nos veamos en la próxima.